Salgo a la calle y me pide rap, pide rap Química al guay cuando soy letal, letal Ecuador no me pide más, pide más Veo como caen, caen, caen al pantanal Salgo a la calle y pide rap, pide rap Química al guay cuando soy letal, letal Ecuador no me pide más, pide más Y demás, veo como caen, caen, caen al pantanal Brasil Pistán, si sabrás le paso a jeeper tripe De un rame a sol le desmonto la puesta en escena de stripper Disculpa que del pan y circo no participe El bocho no, no me atrae, writer certero como sniper Aprendí en la calle lo que nunca me enseñó la escuela Desde que tengo memoria me buscaban los problemas El compuesto se expandió como gangrena Los redones del escenario y quedan como breakers Contorcionando la serie que de niños no te enseñaron A no jugar con fuego, distribuyendo el veneno Die ochenta de suero, el villano de los super raperos Perros no heredaron el drum, back to the microphone La jungla, el terror, se alteran sensaciones La altura provoca vértigo y la realidad A muchos les quito lo escéptico Así que por mi parte la historia no acaba en un backstage Die ochenta espectros, expertos como McLean Salgo a la calle y me pide rap, pide rap Química al guay con dosis letal, letal El cuaderno me pide más, pide más Veo como caen, caen, caen al pantanal Salgo a la calle y pide rap, pide rap Química al guay con dosis letal, letal El cuaderno me pide más, pide más Veo como caen, caen, caen al pantanal La dosis pasiando lo suyo, el desvelo valió la pena, no puede haber segunda sin haber pasado primera, se acabó la espera. Uno cero ocho cero suena, registra en la escena, la toxina de nubes negras, que venga el destino que hay cara para docenas de decenas de dilemas. Resulto por la cercena, quien se queda de pie debe maniobrar el vuelo, que la altura marea y caerán dos higos al suelo. Y sé que estaré ahí pa' poder verlos, si se velan el puerto, el compuesto está dispuesto a dejarlo sin repuesto, fin de sus textos y al alarde de nada concreto. Aprendan a ser discretos, no es por nada que el mago nos revela todos sus secretos, no hay talimanes ni amuletos, la droga les otorgo a las y no supieron usarlas de el modo correcto. Salgo a la calle y me pide rap, pide rap, química al guay cuando soy letal, letal, el cuaderno me pide más, pide más, veo como caen, caen, caen al pantanal. Salgo a la calle y pide rap, pide rap, química al guay cuando soy letal, letal, el cuaderno me pide más, pide más, veo como caen, caen, caen al pantanal. Salgo a la calle y me pide rap, pide rap, química al guay cuando soy letal, letal Ecuador no me pide más, pide más, veo como caen, caen, caen al pantanal Salgo a la calle y pide rap, pide rap, química al guay cuando soy letal, letal Ecuador no me pide más, pide más, veo como caen, caen, caen al pantanal Gracias por ver el video